Mire, bueno, en realidad en la Plaza Aray la mayoría de construcciones no están regularizadas, no tienen permiso municipal. Debo aclarar que las áreas rurales también tienen control y regulación urbana. Por eso sí me sorprende cuando dice la gente, nosotros estamos en el área rural y por eso no necesitamos permiso. No es verdad, la ordenanza no es de ahora, sino de mucho antes. Y tienen la obligación de sacarlos de respectivos permisos municipales, tanto en el área urbana como en el área rural. Una aclaración. Además existe en esa calle, en la calle A, que está en intersección con la calle principal a Salvador Morán. Esa calle se requiere de tener un sobre ancho para que los carros y el flujo vehicular, tanto de los buses, puedan ir y volver adecuadamente para el mejor servicio de la comunidad mismo. Sin embargo, se requiere por lo menos de 8 metros de ancho. En ese sentido también existe un problema porque hay asentamientos no regularizados en los terrenos del señor Wilches. Entonces, no hay una planificación de una urbanización en ese sector. Lógicamente la afectación se la hace al terreno global del señor Wilches, como nos da la normativa legal, con una afectación de menos del 5%. Entonces, yo creo que se solicita más bien a los ciudadanos la comprensión de que el servicio que está haciendo el señor alcalde, el doctor Roberto de la Torre, para dar mejor atención a los ciudadanos, pues deben ellos también ceder y tener un poquito de comprensión para que puedan fluir los trabajos adecuadamente. Esa es la información que yo puedo dar. ¿Y en el caso de la casa del señor Wilches es la que está un poco más salida? ¿A qué se va a realizar? ¿Tal vez la exposición o se va a...? Bueno, la casa del señor Wilches es la que tiene el cerramiento más al fondo. Hay una esquinera, hay una casa esquinera que, no sé, por alguna razón no le dieron los puntos adecuadamente o simplemente no estuvo bien hecho el trazado de la vía, pero nosotros no podemos hacer la vía de tal forma que una mala maniobra pueda afectar los buses al girar esa parte. Entonces, hemos cogido a 90 grados. Hay un cerramiento que está salido, que solo pasa el bordillo, a eso se refiere, ¿no es cierto? Y también ese, también la casa del señor Wilches. ¿En el caso de la familia Wilches, qué se va a hacer ahí? Simplemente ellos tendrán con la vereda recortada hasta que ellos mismos se den cuenta que el perjuicio es para ellos, pero la calzada tendrá el ancho correspondiente para que puedan fluir los buses. Bueno, por lo pronto no está previsto derrocar, simplemente tendríamos que cortar la vereda. En algún momento que los señores quieran hacer un permiso para algún trabajo, tendrán que respetar el retiro correspondiente.